En Jaltipan, Veracruz, se encuentra el grupo Los Cojolites, el cual está conformado por siete integrantes, en su mayoría jóvenes. El grupo se formó hace 15 años en esta misma localidad con la intención de rescatar el son jarocho en la región. En estos momentos, Los Cojolites se encuentran doblemente nominados a los premios Grammy, para Mejor Álbum de Música Regional Mexicana con el disco Sembrando Flores y también como Mejor Álbum de Música Alternativa con el disco Electo Jarocho del que forman parte. Pues nos da mucho gusto que entre no sé cuántos discos Los Cojolites estemos, pues haya atraído la atención del jurado, ¿verdad? Y ahora estamos nominados el 10 de febrero en la entrega de los Grammy Los Ángeles. Y ahí vamos a estar. Yo creo que en México hace falta un... pues mirar de otra manera la cultura, ¿verdad? A nivel de todos los niveles de todo el gobierno. A pesar de todos los premios y reconocimientos a nivel internacional, los miembros de Los Cojolites padecen varias carencias para sostener el grupo y los talleres que imparten, ya que se mantienen con recursos propios que no son suficientes, pues las autoridades, ni municipales, ni estatales, ni nacionales, les han dado suficiente apoyo a través de programas o becas de gobierno. Es muy poco el apoyo que se recibe o que se ha recibido a lo largo de los años para la música popular. Pues no nos han dado la oportunidad de estar como todos los géneros que están en la tele, en los programas y nosotros pues por ser música del campo quizás nos marginan un poco, pero gracias a Dios hoy en día estamos nominados a los Grammys. En el 2001 el grupo obtuvo un Oscar con El Son del Conejo, que formó parte del soundtrack de la película Frida. Corresponsales de Xinhua reportan desde Haltipan, México.